Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Bueno, os vais a preguntar, pero ¿dónde estás? Estamos en confinamiento, ¿dónde te fuiste? Bueno, pues nada, si me sigues en Instagram, que espero que me sigas, si no, voy a dejar el link aquí para que empieces a seguirme. Vas a ver que muchas de las veces hago ejercicios aquí, en mi terraza. No lo había utilizado antes, nunca, la verdad. Y gracias a este confinamiento estoy utilizando esa terraza, o sea, por favor, explícame cómo no lo he utilizado antes. Anyway, quiero darte la bienvenida porque hoy tengo un vídeo muy interesante para... Son las palomas para todos vosotros, sobre mis chaquetas y abrigos. La mayoría de ellos son antiguos, la verdad. Creo que hay uno o dos que es nuevo, dejaré el link debajo si lo encuentro. Pero quería, como siempre, enseñaros un poquito de las cosas que a mí me gustan y que ya va quedando poquito para terminar un poco, pues, las cosas que yo tengo, ¿vale? Recuerda que quiero que me conozcas, que quiero que sepas qué tipo de ropa me pongo, qué tipo de cosas me gustan, y por eso estos primeros vídeos son para eso, para que tú me conozcas. Y después, pues, evidentemente vamos a ir a lo que tú quieres. Al... ¿Y no? Vamos a ir al boom, de que del boom. Y además tengo esas precios así maravillosas que ya las tengo en casa. Que ya las he recibido. Y no me aguanto ya como para enseñaros todo lo que ya tengo, lo que he recibido, mis pedidos. Pero todo a su tiempo. Todo a su debido tiempo. Bueno, pues no me voy a enrollar más. Una cosa, una cosa muy importante. Suscríbete a mi canal. Martes y jueves. Suscríbete. No olvides suscribirte, comentar y compartir con todos tus amigos. Y muy importante, hablar del tema en los comentarios. Hablar del tema. Decirme qué os gusta, qué no os gusta. Antes de que veáis el vídeo, relajaros, tomáos un té, sentaros y estaros atentitos. Si lo que no os guste me lo decís. Pero, si os gusta también. Bueno chicos, no me enroguen más. Vamos directo al vídeo. Vamos a comenzar con este. Este abrigo es de ASOS. Me gusta, me gusta mucho. Voy a intentar dejar de decir me encanta. Es una talla L. Lo he comprado en azul porque me encanta ese azul chillón que tiene. Abriga muchísimo. Es un abrigo que pesa, pero es totalmente cómodo. Queda muy bien abierto, cerrado. Queda expecta. Las mangas son bastante largas. Por eso ves que las tengo que doblar, pero aún así queda muy bien. Y como ves, si me lo pongo encima, pues también queda súper chulo. Me gusta bastante. Este otro es de H&M. Este otro llevará dos a tres años. Dios, por favor, no lo podéis creer. Vamos a ponerlo en dos años porque no recuerdo exactamente la fecha. Pero yo me moría por este abrigo. Y para mí, en ese momento, y puedo decir que ahora era un bastón. Así que yo me iba esperando, esperando que bajaran el precio. Esperando, esperando. Y al final bajó de precio y lo pude comprar. Estaba súper desesperada porque quedaban muy pocas unidades de mi talla. Y yo decía, ups, me voy a quedar sin ello. Es mi cómodo. Pesa. Es súper caliente. Súper, súper caliente. Siempre que me he puesto este abrigo, me lo he puesto con manga corta debajo. O una manga larga fina. Porque me aficia de color. Pero bueno, como veis, es súper bonito. Ahora lo tengo cerrado. Abriga. Es que tú mira, tú mira. Tú toca. Es una pasada. Me gusta, pero es verdad que me lo pongo en ciertas ocasiones. Este otro. Ay, os he mentido. Este otro me lo compré en enero. Este enero. Así que este es de los últimos que tengo. Porque yo pensaba llevarme este al kick-off. Con las chicas que nos llevamos con Herbalife. Con uno de nuestros eventos. Así que me compré este. Aunque al final no me lo llevé. Así que este es el último que me he comprado recientemente. Es una talla M. Lo quería un poco apretado. Y me pasé. Lo que pasa es que dije, ya no lo voy a devolver. Esto es mío. Me aprieta un poco, pero me queda espectacular. ¿Y quién lo sabe? Nada. Nadie. Solamente yo. Así que muy, muy, muy bien. Me gusta. Y me lo he puesto en pocas ocasiones. Este de aquí. Dejarme presentaros mi chaqueta de New Look del 2016. ¡Yeah! 2016. Esta chaqueta lleva tanto tiempo que yo misma no me lo creo. Me lo ponía todos los días. Y dije, no, tengo que parar de ponerlo. Porque esto es demasiado. No puede ser. Estuve todo un año, todo 2017 y medio, 2018, sin ponérmelo. Y empecé a ponérmelo en 2019 otra vez. Me encanta. O sea, es que me encanta. Tú míralo. Y parece nuevo. No tiene nada. No se ha desgastado. Nunca me imaginé que New Look tendría este tipo de calidad. Pero también te voy a decir que puede que haya sido suerte. Este es el único que me he comprado. Y estoy muy contenta porque me ha salido genial. Perfecto. Este otro es de H&M. Es una siempre chaqueta. Y esta chaqueta me la compré un día que estábamos en el centro de Londres. Había... La mañana fue muy, muy caliente. Y de repente empecé a hacer un poco de fresquito. Que yo dije, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Así que bueno, me la compré en el centro de Londres. Y me la puse ese mismo día. Porque hacía un frío que no os podéis imaginar. Así que me la compré. Y me encanta. Es un color súper bonito. Y además quedaba muy bien de cómo iba a vestir ese día. Así que... Perfecto. Esta chaqueta vaquera, no lo vais a creer. Pero yo os voy a decir la verdad. Es la única chaqueta vaquera que tengo. Es la única. Y bueno, me la pongo bastante. Es de Primark. Y lleva desde el 2018. Esta chaqueta es mi every single day. ¿Sabes? Every single day. In summertime. I mean, sprint. En verano. En primavera. Yo... Esta es mi chaqueta. También es verdad. Como ves... Que me ahogo. Me aprieta. Hay que reconocer las cosas. No puedo estirar yo muy bien. Pero no pasa nada. Como yo siempre digo. ¿Quién lo sabe? Nadie. Pues no pasa nada. Esta de aquí, pues... Me la regaló alguien especial. Es el día de mi cumpleaños. Y me encanta. Es también para este tiempo. Que no hace mucho frío. Y te la puedes poner tranquilamente para ir al gimnasio. Que es lo que normalmente yo hago. La utilizo para ir al gym. Cuando evidentemente podíamos ir al gym. ¿Verdad? Y ahora lo que hago, pues... Es ponérmelo de forma habitual. Pues para ir... Yo que sé. A cualquier sitio. Es cómodo. Es grande. Y me encanta. No pesa absolutamente. Y es perfecto para la lluvia. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya encantado. Y me encantaría que me digáis cuál. De las chaquetas, abrigos... O sudaderas... Bueno, no sudaderas. Chaquetas, abrigos. Os haya gustado más. ¿Cuándo te lo pondrías? ¿En qué momento te lo pondrías? Y evidentemente... ¿Con quién te lo pondrías? Hoy he hecho esta grabación. Como te he dicho al principio del vídeo. En mi terraza. Porque bueno... Como llevo chaqueta. El tiempo no es bueno. Digo... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a hacerlo aquí. Una vez más. Como ya os he dicho. Suscribiros a mi canal. Darle a las notificaciones. Y por supuesto... Comentar. Porque así nosotros tenemos una relación. ¿No? Una relación de tú a tú. Bueno. Pues nada. Ya me ha quedado poquito. No os preocupéis. Estoy preparando un súper, súper magnífico vídeo. De las pelucas que tengo. Y espero que os gusten. De verdad que sí. Estoy... No tengo muchas. Pero estoy como buscándolas. Y organizándolas. Y todo eso. Aunque la mayoría de ellas están limpias. Pero bueno. Pues nada. Una vez más. Gracias por ver mi canal. Por suscribirte. Por comentar. Etcétera, etcétera, etcétera. Y te veo en mis próximos vídeos. Bye.